De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles, me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar, yo también, de sus bienes. No saben que en el estadio, todos los corredores compiten, pero solo uno recibe el premio. Corran de manera que consigan el premio. Además, todos los atletas se privan de muchas cosas. Ellos lo hacen por un premio que se acaba, nosotros en cambio, por uno que dura para siempre. Así pues, yo corro, pero no a ciegas. Y lucho, pero no dando golpes al aire, sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva. No sea que después de predicar a los demás, quede yo descalificado. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, una parábola. ¿Acaso un ciego puede servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro. Todo el que esté bien formado, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que quite la paja que hay en tu ojo, si no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo quitar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Amén.